Hoy entrevistamos a Victoriano González de la Aleja porque la Asociación Española contra el Cáncer va a recibir la medalla al servicio desinteresado a la comunidad el próximo viernes 1 de septiembre en el acto institucional de nuestras fiestas. Buenos días, Victoriano. Hola, buenos días. ¿Qué supone recibir este reconocimiento para la Junta Local? Pues mucho, una cosa muy importante porque significa de alguna manera reconocer el trabajo. El trabajo es muy importante que estamos haciendo desde las acciones venidas a la muerte del cáncer. ¿Para qué? Pues para conseguir que la gente, en tres partes, la parte que supone la mentalización de las personas para prevenir, que eso es muy importante, teniendo en cuenta que si todos fuéramos capaces de prevenir el tabaco, una vida saludable, el alcohol, el sol, casi el 70% de los cánceres no se tendrían, de todo tipo. Entonces, es una de las partes importantes que estamos haciendo desde los colegios, los institutos, incluso la propia sociedad. Luego tenemos también la investigación, que no la hacemos aquí, evidentemente, pero aportamos dinero para que se haga a través de las personas que, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, lo hacemos en la provincia y también en Madrid. Y luego la ayuda, la ayuda importantísima, psicológica, que es muy importante, la ayuda propiamente dicha de social, incluso económica, y de acompañamiento a través de un voluntariado específico que hay en el hospital. Todo eso se consigue con dinero y para eso hay un trabajo dentro de muchas personas y ese trabajo, pues, de alguna manera, no lo reconoce el ayuntamiento en la ciudad de Vallepeña, pero yo también por el nombre de ella. ¿Cuándo empieza a trabajar y se inicia la Junta Local de la Selección Española contra el Cácer en Vallepeñas? Sí, se inició hace primeramente unos 33 o 34 años. Había una junta diferente, que es la que estamos ahora, entonces estaba la mujer de Yagüe, no recuerdo cómo se llama, Pilar, Pilar, Pilar se llama así, y ella es la que estuvo mucho tiempo. En un momento determinado, pues, me llaman a mí, entonces, me disponía hace más tiempo, estaba empezando a prejubilar, yo todavía no había preocupado, prejubilado, y me vine de cargo de la asociación, y hasta ahora. Llevamos aquí ya, pues, casi 25 años. ¿Cuántas personas forman, en general, la Junta? La Junta Local, éramos 13 personas, 12 mujeres y yo, ahora somos 12, porque nadie ya ha tenido que dedicarse a otras cuestiones, y la ha tenido que dejar, aunque colabora con nosotros cada vez que la llamamos, enseguida viene y nos ayuda. Ahora mismo estamos 12 personas. ¿Dónde están situados? Pues, para que la gente sepa si necesita el día de mañana venir a pedir ayuda, asesoramiento, o cualquier cuestión, donde están situados, y que la gente pueda venir a pedir ayuda. Estamos situados en la primera planta del centro, vamos a subir las caderas y nos voy a ir frente. Es un local muy luminoso, con el pitado de verde, con las columnas blancas, el anagrama y el rótulo de la Selección Española contra el Cácero en Valdepeñas. Ahí estamos todos los días de la semana, por la mañana, de 11 a 1, menos los viernes. Y luego, siempre los voluntarios del hospital, que están dos días en semana, varían los días, dependiendo de la necesidad que allí haya de atender a la gente. Y tenemos nuestra psicóloga, que está ubicada en el centro de salud de Valdepeñas II, en la que ella va a tener el repinal, y la asistente social, que viene un día allá, en el centro de salud de Valdepeñas II, y otro día viene por aquí, dependiendo de las necesidades. O sea, queremos tener un contacto, se la llama y viene rápidamente y atiende, si no la puede atender por teléfono, la atiende personalmente. Habla un poco de los servicios que ofrecen, pero si quiere detallar algo más, o queda alguno por explicar, pues háblenos de esos servicios. Los servicios que ofrecen en realidad son el tema de ayuda psicológica a través de nuestra psicóloga, que es muy buena, Belén, que atiende sin discriminación, ni de edad, ni de tipo, ni de carnet, ni de nada, simplemente cuando una persona tiene la enfermedad, se la atiende. A veces los familiares lo necesitan más que los propios enfermos. Eso es curioso, pero es la verdad, es la auténtica verdad. Luego tenemos nuestro asistente social, que ayuda a facilitar todo tipo de documentación, y todo esto tenemos también en esos sitios que he dicho. Luego nuestro voluntariado específico, preparado, que está en el hospital, para atender allí y acompañar todo lo que sea necesario en colaboración con el hospital y con los servicios que presta el propio centro. Y luego estamos aquí siempre para facilitar la información necesaria, que tengan que ir a un lugar o a otro o a otro, para tenerlo siempre. Esos son los servicios que ofrecemos. Aparte de eso, desde Ciudad Real programan para todos los pueblos y ciudades de la provincia cuestiones específicas de enseñar en los colegios a desayunar bien, a comer bien, a hacer una labor buena de salud, no solamente de salud, de la comida, sino también de ejercicio, en los institutos, con conferencias de mentalización, como comentaba antes. Y tengo que decir que, tanto en los colegios, que hemos estado prácticamente todos, y en los institutos, el recibimiento es maravilloso. Y sobre todo en los institutos, cuando ha ido yo a las conferencias, juntamente con algún chico, llamamos a alguna persona afectada, te quedas con la boca abierta viendo el interés de los jóvenes en las cosas que les dices. Y las preguntas que te hacen, y el interés que te dio en mi especial, bueno, va a pasar mal, parece que la juventud pasa mentira. No es cierto, se interesan mucho. Lo que pasa es que tienes que provocar que se interesen, que sepan lo que está pasando, por qué y cómo, y qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Y ellos se implican también en eso. Para mí fue una experiencia en las dos últimas, preciosas, porque además, desde el Peronado de Verbuena, conectamos con los otros dos institutos a través de online, y bueno, fue, se me pone la garganta fina. Qué preocupación, qué preguntas de interés auténtico para ellos y para su familia. ¿Qué objetivo principal es el que quieren trabajar en este momento? Ahora mismo estamos implicados más que nada en la apreciación. Eso nos está preocupando mucho, ¿por qué? Porque de alguna manera, es lo que comentaba antes, muchísimos cánceres evitarían si fuéramos capaces de entender una vida saludable, una comida saludable, no abusar del alcohol, no abusar del tabaco, no abusar del sol. El tabaco mejor dejarlo. Y el sol prácticamente también. Eso de que te tumbes ahí, venga, que está muy bonito. Porque además hay una cosa, la piel es como un ordenador, tiene memoria, guarda, dice, me he puesto morenito y no pasa nada. Se me pasa, no, eso lo vas acumulando. Y ahí hay tipos de cánceres, como el de piel, que hay dos, pero sobre todo el melanoma, que es, pues, francamente, malito, malito, de verdad. Y bueno, y el tabaco, el tabaco perjudica para todo tipo de cánceres. Para el de mamá, para el de pulmo, para el de garganta, no, solamente, pues no, no, no. Va a más sitios porque el compuesto del tabaco es grande. Hay que dejar de fumar. Yo sé qué cuesta, pero es que hay que dejarlo. Pero también damos cursos, si la gente se anima, damos cursos. Para que la gente deje de fumar, tiene que apuntarse de ocho o diez personas por un curso de tres o cuatro. Si al final no hay, también lo damos, pero cuesta, a ver, tiene que desplazar un especialista aquí que le dé, y pues es mejor animarse y hacerlo con más personas. ¿Qué otros reconocimientos han recibido? Bueno, desde aquí en Valdepeñas estamos muy contentos siempre desde la propia prensa, algunas entidades que nos han mencionado, pues, el consejo, los periódicos, la propia televisión, en fin, de alguna manera, como se dice, son premios locales, pero que nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque nos motiva, nos hace sentirnos útiles, sobre todo que estamos haciendo una labor que, aunque haya muchísimo que hacer, te permite seguir pensando que tienes que hacer más. Que no te sientes de, bueno, esto es como el reconocimiento ya está, no. Esto te hace sentir de que alguna forma la necesidad de seguir haciendo cosas. ¿Qué le diría a una persona recién diagnosticada de cáncer? Hay una cosa curiosa, cuando te dicen que tienes cáncer, automáticamente te paran la vida. En ese momento, yo que lo padecí, te cambia directo, no te lo crees, te queda así como para ti, ¿no? Bueno, y ahora, yo tengo la fortuna de que cuando fui, ya sabía más o menos por qué iban los tiros, pero cuando te partes, bueno, te das la teléfono y te dices, el médico, y te dice que tienes cáncer. Y ahora qué, pues ahora, entonces la persona que recibe esa información, tiene que pensar. Primero, que el cáncer no es letal, que se le puede ganar la batalla. Que el cáncer hoy día, con los medios que hay, cogido a tiempo, y tratando en las condiciones, hombre, lamentablemente alguien se nos va, y eso duele mucho, y de alguna manera, pues, te afecta. Pero la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, se consigue salvar. Tienen que tener ánimo, mucho ánimo, eso es primordial. Y conseguir los consejos del médico, siempre. Y cuando ya lo vayan teniendo, luego después de la operación, el tratamiento, beber mucha agua, tener, de alguna manera, una mentalidad abierta, y de decir que esto yo lo voy a conseguir. Sé que es muy fácil decirlo, y muy complicado hacerlo. Pero hay una cuestión que también quiero decir, cuando ya pasa el tiempo, ya tienes la enfermedad, ya te han operado, o te han dado la quimio, la radio, yo tuve la fortuna de que no me dieran ni quimio ni radio, pero me quitaron prácticamente todo. Entonces, las personas que tienen cáncer, no sé si lo habéis observado, suelen ser las que te dan más ánimo. Resulta que las personas que están alrededor, lo pasan peor, y es tan peor que el propio enfermo, o enferma, que tiene más ánimo, y está más abierto a decirle, no pasa nada, que esto lo tiro para adelante con la enfermedad. ¿Le pediría algo y a quién? Le pediría al gobierno, a los estamentos, que se preocupen más de abrir manos de screening, que hagan más pruebas, que no solamente se queden en el cáncer de mama, que es muy importante, en el cáncer de colo, que es muy importante, en el cáncer de cervix, que es muy importante, pulmón, otras cosas, que se mojen un poquito más, que hagan más, de alguna manera, más fácil el acceso a la sanidad, a las personas que tienen cáncer, y a las que no lo tienen, para descubrirlo cuanto antes, para que sea detectado, porque el cáncer detectado de una manera temprana, casi siempre se cura, casi siempre se cura. Entonces, que se mojen más, y que haya más dinero para la investigación, más dinerito. Que donde tanto dinero se gasta, hay muchas cosas que yo no las voy a explicar, cada uno es una manera de ver, pero se puede apartar un dinerito para hacer más investigación, no solamente en la propia enfermedad, que también, sino en los tratamientos, que hoy por hoy, la operación del cáncer es muy buena, la cirugía es maravillosa, yo tengo un hijo que es médico y está en Madrid, en el 12 de octubre, la cirugía está a un nivel altísimo, sobre todo en la sanidad pública, mejor que la privada, pero el tratamiento tiene todavía muchas contradicciones, muchos efectos secundarios, avanzan mucho, con tratamientos de llana, con moleculares, y se va avanzando mucho, pero hay que seguir avanzando, y para eso hay que investigar, hay que motivar a la gente, hay que decirle algo, que necesitamos investigadores, y para que vengan investigadores hay que pagarles, pero no porque haya que pagarles, porque el dinero se va, no, es que si no se va a investigar, y que te duele mucho cuando, los número uno de la investigación de cáncer son españoles, y están en Estados Unidos. ¿Quiere terminar esta entrevista, imagino, agradeciendo a alguien, o algo, o alguien, o alguna cosa, este reconocimiento, imagino? Muy en principio, al ayuntamiento que he tenido la deferencia de tenernos en cuenta, de darles ese reconocimiento en nombre de la ciudad de Valdepeña, para nosotros es muy importante, porque, de alguna forma, premia lo que comentaba antes, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, que lo vamos a seguir haciendo, y nos motiva para seguir siguiendo a nadie, a la gente, a la gente, por favor, cuídense, una vida sana, hagan el favor de tener una vida sana, y si tienen que dejar de fumar, dejen de fumar, y si tienen que tomar menos el sol, pues se toma menos el sol, y si tiene que haber un poquito menos alcohol, el vino está bien, pero con moderación, que se cuiden mucho, desde pequeñitos, la mentalidad, y sobre todo, todas las condiciones que hay, que son pocas, y ahora más, hay que hacerlas, hay que cuidarse mucho, porque eso puede ser la renovación de muchos de nosotros, y la vida es muy importante. Pues, con esas palabras de Victoriano tan importantes, que acaba de decir, que la vida es muy importante, y los que somos compañeros del camino del cáncer, lo sabemos, desde Valderret, nuestra más sincera, enhorabuena desde lo más profundo de nuestro corazón, para la Asociación Española contra el Cáncer, y quedarnos con un mensaje principal, la investigación del cáncer salva nuestras vidas, así que apoyen a cualquier asociación u organismo que investigue el cáncer en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.